Tomás, me estoy aproximando a la unidad de delitos patrimoniales para que coordinemos, vamos a coordinar para que el lunes sea citado el señor, para que el martes se dejara, pero vamos a coordinar con la comisión, pero eso va a ser inmediato la declaración. ¿El delito de la investigación en contra de esta persona? Sí, el delito es delito financiero, donde efectivamente hay la firma del señor, entonces como él ha presentado ese memorial, pidiendo fecha y hora para la declaración, el lunes le vamos a emitir para que vaya y declare, pero tengo que coordinar con la comisión primeramente. ¿En cuántas carpetas ya podrían encontrar los firmadores? Más o menos con unas cuatro o cinco carpetas, como director, es una de las firmas, porque no solamente firma él, firman cuatro o cinco personas. ¿Se conoce a quién hacía el movimiento económico y de cuánto sería el monto? No recuerdo las cuestiones, como le digo, son muchos movimientos en cuestiones de personas, no me recuerdo, pero lo que sí, que está claro, por eso es la ampliación de la AFI, de que él está en la firma del señor. Doctor, ¿para la próxima semana también se tienen citados ya algunos empresarios? El lunes vamos a comenzar a citar a, no solamente empresarios, como le digo, vamos a seguir funcionarios y también mezclado con personas que han sido directivos o también que han recibido algún crédito. Así va a ser una mezcla, así es el término, de testigo con personas denunciadas. ¿Cuántas personas ya se están, o vieron, doctor, dentro del caso y que han perdido? Están ahí detenidas preventivamente cinco personas, hay dos órdenes de aprehensión, hay unas cuatro o cinco personas que no se han representado como testigo, que vamos a analizar como comisión qué es lo que procede, si hay el argumento justificativo, si es el término, sobre eso vamos a ver si volvemos a citar o procede lo que dice la ley. ¿Tiene una lista de cuántas personas están en total investigadas? Estamos trabajando en eso, no le puedo dar un número, pero efectivamente para cada investigación o análisis vamos sacando nombres, pero no hay en el aspecto de, lo hacemos diario eso para emitir las citaciones correspondientes. ¿El alcalde de Porongo ya hay citación para eso? Ya hemos emitido una citación, estimo que el lunes o martes va a ser notificado, para que la otra semana va a ser citado. ¿En calidad de qué lo van a citado al alcalde? Él está como calidad de testigo, él y varias personas que también han tenido relación comercial, si es el término del colmanco fácil, también por aspectos investigativos van a ser citados. ¿El caso del alcalde de Porongo es por la compra de un terreno en el caso Merten que lo hubiese transferido? Sí, sí, es por eso, si no me equivoco, es un inmueble que es lo que han transferido al señor Merten, sobre eso.